Yailin y Tekachi se burlan de Anuel AA La nueva novia de Anuel AA le manda fuego a Yailin y Tekachi Karol G embarazada y llora de felicidad Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas y altive la campanita Pero antes de continuar un saludito para Paola Taveras, José Ramón Bonilla, Francisco Valenzuela, Javier Payans y para Mariluz Fortunato Y si tu quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente se acaba la paz entre RochiRD y el Alpha Y el mismo Rochi se lo deja saber públicamente a el Alpha Este fronteándole con la tendencia de Youtube Veamos Dice Rochi, Alpha con todo respeto de tigre a tigre necesita otra reunión conmigo Esta vez sin careta te dije que controlo el movimiento Estaba tranquilo por mi concierto En esa publicación donde Rochi le da mención a Alpha Este deja saber públicamente de que la paz que hubo entre ellos Y la grabación de la canción Los Pobres y Los Ricos Todo esto fue una falsa Este dice que Alpha utilizó careta con él A lo que mi gente el Alpha no se queda tranquilo Y este le responde de la siguiente manera Le dice Alpha burlándose Dike Youtube Nueve yo tengo dos meses en el TODIE en Althums Aquí se vende dinero Lo que hace tu catálogo entero yo lo hago con una canción Y como Rochi se hace llamar Juan Pila Este se nombra como Juan Melone De esa manera mi gente se termina la paz E inicia una nueva era de tiradera entre Rochi y el Alpha A quienes le van ustedes déjelo en los comentarios Y continuamos con Yailin la más viral Su hermana la Mami King Y también la comunicadora urbana Fogón TV Esta mi gente que hace varios meses se estaban enfrentando en la justicia Por un inconveniente que pasó hace meses en un salón de belleza Donde Yailin y su hermana le entraron a goles A la comunicadora Fogón TV Por un inconveniente de las redes sociales A lo que mi gente luego de varios meses Esta llegan a un acuerdo Y aparentemente hicieron la paz Veamos Publica el reconocido abogado Andrés Toribio Se pone fin al conflicto judicial Entre mi representada la artista Yailin la más viral Y la comunicadora Fogón TV Por lo que destacamos de la manera recíproca Y bajo el marco del respeto mutuo Que la parte estuvieron tal resultado El asunto quedó en el pasado Y sin ningún tipo de sentimiento hostil A lo que también el abogado que representaba A la Mami King hermana de Yailin Publica lo mismo sobre ella Y lo que se dice de ese acuerdo Es que aparentemente Yailin la más viral Llegó a un acuerdo económico Con la comunicadora Fogón TV Para darle fin a ese caso Por otro lado mi gente Karol G sigue haciendo historia Luego de recientemente lanzar su nuevo álbum Donde varias canciones están dedicadas Para Anuel AA Pues mi gente Este pasado fin de semana Karol G reunió en dos noches consecutivas Más de 160 mil personas en un estadio Y esta mi gente se la cantó en vivo Anuel Veamos Más de 160 mil personas en un estadio Más de 160 mil personas en un estadio Y esta mi gente se la cantó en vivo Cuando dijo que nadie me lo hará ¿Cómo va a dar pa' que le digo que no? ¡Y le va a ser mejor! Increíble mi gente El apoyo que Karol G está recibiendo en este momento Miren como el público le canta esa canción Que fue dedicada para su ex Anuel AA A lo que mi gente Karol G se fue en llantos En ese concierto agradeciendo Veamos Me preguntaba como Iba a ser posible llegar a esto Y yo sé que Me dicen que yo soy una llorona Y a mi no me importa Pero miren ustedes Les voy a agradecer toda la vida Que me den ese momento a mi A mi familia Que me está acompañando en este tour A mis amigos Y a todos los Pero mi gente Karol G no andaba sola En ese concierto Sino que Faye la estaba acompañando Veamos Porque ella es mi hermana Iba a ser posible llegar a esto Y yo sé que Me dicen que yo soy una llorona Y a mi no me importa Pero miren ustedes ¡Es Faye! Ahí está mi gente Faye estaba presente Apoyando a Karol G En ese concierto Y también fueron vistos saliendo juntos A lo que mi gente Hablando de Karol G Y su relación con Faye Esta confesó públicamente De que prontamente Tendrá un hijo Veamos Bueno mi gente Aparentemente La relación de Karol G Y Faye Va en serio Esta dice Que ya llegó el momento De ser mamá Así que deje Su propia opinión En los comentarios Y continuamos Con Yailin Gamaz Viral Y Tecachi La pareja del momento Lo cual es vigente Este pasado fin de semana Se presentaron En un concierto En Cuba Frente a 50 mil personas Yo quiero presentarles La colaboración Más dura Que yo hice En mi vida Que flow Cuba Dame Una Pula Nada Quiero decirte Que gracias Por llegar a mi vida Gracias por darme El valor Que yo me mereco Gracias por invertir Tu tiempo en mi Porque tu tienes tu carrera Nosotros somos dos altitas Gracias por amar Alcataleya A mi mamá Y que nada Te amo Gracias por ver Ahora Amo Para mi gente En ese concierto Tecachi Aprovechó el momento Para burlarse De Anuel AA Acompañado De Yailin Gamaz Viral Esto mi gente Cantando La colaboración De Tecachi Con Anuel En medio De ese amorío Veamos Ahí está mi gente Tecachi Aprovechó el concierto Con Yailin Para este cantar La colaboración Con Anuel Que opinan Que opinan ustedes Déjalo en los comentarios A lo que mi gente Tecachi También aprovechó Para mandar fuego A través de las redes Veamos Dice Tecachi Personas Y le manda fuego A Tecachi Por supuestamente Utilizar a Yailin Veamos Tecachi 69 Y mi gente Y mi gente Finalizamos Con Yailin La más viral La cual recientemente A través de un en vivo De Instagram Confesó públicamente Que está Locamente enamorada De Tecachi Veamos Estaba nerviosísimo Estaba nerviosísimo Estaba bien sudando Estaba sudando ¿Eh? Sí Qué loco No, yo estoy feliz Rompimos Rompimos Química Química Me siento muy segura Con nadie Mira qué lindo ¿Quién no se enamora De este muchacho? ¿Eh? ¿Quién no se enamora? Muy activo El público de aquí Me gustaría hacer Un show Aquí Mío Ahí está mi gente Saquen ustedes Sus propias conclusiones Déjelo en los comentarios Suscríbase al canal Altive la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Felidomínguez TV Y nos vemos En el próximo video